Bueno, ya me salió de base, no lo voy a vender, ¿vale? Pero no quería esta poti, quería las tres normales y ya está. A ver, tengo el TP, por lo que tampoco es tan grave, pero no me mola. Bueno, ¿cuánto hace que no jugamos kata, chicos? Ni me acuerdo la última vez que no jugamos kata. Yo fumo porro, estudio, paso con mi familia, hago vida normal. No sé, tío. También depende de lo que fumes ojo eso, ¿eh? Hay gente que, vamos, que se tira todo el día fumando porros, que es una cosa exagerada. Hay gente que se fuma un porro cada tres semanas. Bueno, depende. Pero yo creo que a la larga te pasan a factura de una manera u otra. Y luego os digo, chicos, yo no he fumado nunca porros ni nada, pero... Conozco a mucha gente que sí y algunos de ellos están un poco ya medio tontos, ¿eh? También iban un poco tontos de serie. Pero empeoró. Empeoró un poco. Vale, ¿contra qué vamos, gente? Contra Lux, contra Xerath. Contra Chogaz. Chogaz no está. Falla un minion. Lux. No es un matchup tan bonito, ¿eh? Como parece. Puedes pensar, wow, Lux está muy bien. Porque al final es un mago y tal. A ver, Lux tiene partes buenas. Y es que si consigues esquivarle la Q, se la lía a espalda. Pero tiene una parte mala de que la E tiene mucho rango. Ahí lo tenéis. O sea, ¿cómo esquivo yo eso? Y mira el daño que tiene. Me acaba de cajar media vida. Y aparte de tener mucho daño, gente. Si la tienes un poco lista y se guarda la Q para cuando tú le saltes encima, no la vas a matar. Por eso es un poco complicado. A ver, es lo que hay, ¿no? Con Kata al final hay que aguantarte y tragar damage. Nada, la puedo matar. Yo voy a tener flash ahí y la habría matado. Ese es el problema ahí con TP. Ha metido F, está bien. Voy a darme una kill, ¿no? Déjamela, porfa. No, tío. Déjala aquí la Kata, hombre. No la pilles con una list. Literal, ¿eh? He TP-ado porque era una free kill. Y eso me da el suficiente power spike que necesito para cepillarme al midlaner. No la tendrías que haber pillado nunca, esa. Y menos porque no había ninguna chance de que se escapara. Sí, está en plan, hostia, a lo mejor se escapa. Píllala. Pero ahí esa la tenías que dejar, tío. A otro champion aún, pero a Kata hay que dejarle kills. Kata fedeada es 1v9. Literal, ¿eh? A ver, es un TP de gratis. He perdido 4 minions. Poco me pasa nada. La wave ni siquiera... Bueno, pues tampoco... Pero bueno, es muy importante, ¿vale, chicos? Si os pasa esto, siempre dejarle la kill a Kata. Siempre voy a mirar si el chaval sabe jugar Kata o no, que os ayude. Hostia. Why? Because I can. A ver, esto es un poco... Push, me muevo. Push, me muevo. Últimamente, ¿no? Estoy aquí contigo. Buena, buena, buena. Tira rappel. Genial. Ha hecho muy bien la list. Es que no quería pillar. Si pillaba esa daga, justo me te ha dado un tower hit. Ahí la he hecho muy bien. La ha tanqueado ella tranquilamente y ya. O sea, nunca lo he dicho a malas. O sea, cuando os digo algo, no va a malas. Nunca. Os lo digo porque hay gente que... Bueno, a veces se toma el cuerpo mal. Pero cuando he dicho lo de Liz... No, no va a tener que haber pillado. No va a malas. Pero simplemente, pues... Que lo tengáis en cuenta. Para futuras ocasiones. Que es importante dejarle cosillas a Katarina. What? Ese flash, tío. Para llevarse la kill de la Liz. Joder, lo que me ha costado matarla, ¿no? Pego muy poco, pero... También tenía el de Stone Cold Down. Había pensado que le iba a matar mucho más rápido. No resetea un auto. Un poco troll por mi parte. Bueno, he perdido cosas. Aún así le estoy sacando minions, ¿eh? Cuando me he movido tres veces de línea. Lux se acaba de mover una vez. Nada, no te va a matar. El problema es que este juego, tío. Aunque saques cosas con roaming... No te lo acaba de premiar, ¿eh? Fuera bromas. Porque tú puedes sacar tres kills con roaming... Que vuelves a línea. Y el pavo, aunque le hayas hecho bastante bien el roaming... Te saca de experiencia y tal. Ahí tú obviamente le sacas daño. Hostia, no me lo creo. No, no, no. Gédele a mí, ¿no? Ahora... Hostia, tío. Le he pulsado Alt-R-R... Y no me la ha contado la segunda R. Si no hubiese ulteado instant... También me ha metido el exhaust del pavo. Mierda. Fallo mío, gente. Lo he hecho muy lento. Es que cuando se ha muerto ya he dicho... Por suerte para mí ahora. Fuck. No pasa nada. A ver, tenemos tres kills, ¿vale? Eso es lo que importa. Le doblamos farming. El TP está a mitad de cooldown ya. Pero uff. Sería un poquito... Un poquito rana, ¿eh? Fuck. Bueno. No pasa nada, gente. Venga, tira una E para pushar. Que lo estás deseando. Ahí estamos. Bueno, está por aquí arriba, ¿no? Qué mal lo de la R, ¿eh? Iba a hacer bien esa R. La he reventado. No pasa nada, ¿vale, chicos? Estamos aguantando bastante bien el early. Ya sabéis lo que pasa cuando aguantas el early con Kata. Cojones. Está Lux ahí. No voy a seguirle este roaming, ¿vale? Voy a pillar una placa. Bueno, quizá no. Bastante close. Me están pegando ahí, ¿en serio? Hostia. Ahí me parió. Tira, tira, tira. Ahora sí. No me lo creo. Matarla, matarla, matarla. Ay, me ha metido la otra. No puedo saltar. Fuck this shit. Mal juego por mi parte. He paniqueado mucho esa Q. Tendría haber metido EW, caminar, R y luego ya seguirle con la QE. Oh, buena. Qué buena elise. Qué bien está jugando. No, my bad. Ya tengo el Borg. O sea, ahora mismo debería ser bastante GG para Lux. Es que el TP tiene un cooldown tan alto, gente. Sale bien por una jugada, pero las demás... A ver, está bien porque me he movido mucho más que ella. He sacado cosas, aunque me haya muerto unas cuantas veces. Y bueno, al final le doblo un farmeo. Te mueves más que el rival. Encima le doblas farmeo. Tú le sacas una placa y él nada. Pues hombre, puedes estar orgulloso. Shutdown. A ver, aquí. Me da un poco de miedo la Gwen también, ¿eh? Porque no me la quiero encontrar más veces. Está muerto, ¿no? Que va, aguanta un huevo. Joder, la Gwen, tío. Hostia, he hecho una triple. Uf, es que me sale todo un poco pocho, ¿no? O sea, cada vez que me muevo... Vamos a hacer una cata de crack en Slayer, ¿vale? Que hace mucho que no la traemos. Me apetece. Te debe haber maxado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Me sale todo un poco pocho, ¿no? O sea, cada vez que roto, pimba. Se me muere entonces en último momento. Me quedo contra tres. Y aparece Jungler. O sea, no me sale ni un puto roaming limpio. Pero esto es de que entras, pim, pam, llegas, salvas la jugada y nos vamos. No, siempre me salen mal por una cosa u otra, tío. Voy a farmeo de puta mierda, ¿eh? ¿Me ha dado en serio? Uno más. Pesado el Shredd, ¿no? Y ahí tenéis lo bueno que es un Borg. Que básicamente le he matado a dos. Eso es lo que me preocupaba. A la hora de poderle divear. Que me apareciera... La amiga. Hoy va. Eh... No. Me muero. Qué lento va, tío. Es que aún le cuesta, ¿eh? Por eso me gusta tanto Maxxar, tío. Porque es que le cuesta saltar de cojones. O la puta mi fortuna. O sea, le cuesta. No tira, no tira. Tampoco tengo el Burst de una que tapé, ¿sabes? Porque necesito meter auto rápido. Yo mismo como tres veces. Literal, ¿eh? A ver, la MF tiene nueve kills. Tiene farmeo de Challenger. Así que tampoco está mal. Tampoco suele ser muy... Choki. Salta, picho. No salta, no. No salta. Le cuesta. Le da pereza. Coñazo de habilidad. TP abajo. Incoming. Bueno, va a hacer falta. O sí, va a hacer falta. No. En cuanto llegue ya, está ese tío en... En cuenta. No, no me va a esperar. No, paso. De esperar el metatogoro. A ver, me voy a guardar el TP, ¿vale? Pero no sé. Estoy jugando muy mal. También en cuanto hace que no juego Kata. Estos son de estos champions que los tienes que jugar. Si no los juegas, te vuelves malo. Que sí, que el macro lo vas a tener igual, pero... Lo que viene siendo el... Tener dedos rápidos se nota un montón. Bueno, esta tía va a ser vilmente one-shoteada. Kata de daño físico, chicos. Con una Kata P, en el momento que veo que estáis a vida, no salto a otros ni de coña. Pero con esta Kata, pues, me lo puedo permitir. Vamos a tirar esto. Están muertos. Está full HP. No lo bajo, mi vida. En mi fucking life. Bajo a ese tío. Hostia. Tira E. Tenta baitable la E. Está todo el mundo aquí, ¿eh? Tengo mucho oro. Ya sabes que me gusta tirar más por todos, pero... Que quizá no es lo que debería hacer. Au. Ay, que la parió. La madre que la parió. No flashees, no flashees. Oye, lo que corre esta, ¿eh? Tenía la planta hasta aquí, pero quería ir recto. Nada, paso, paso. Hostia, hostia, hostia. Mierda. No he llegado. Estaba el Cho'Gath ahí, ¿sabes? Nada, he troleado un poco. Ya puedo, tengo flash. Es lo que hay. Hay alguna chance de que alguien pide torre y no tiene pintado. No llego ni de puta coña. Muchas gracias, Aroncia. Merci. Muchas gracias por el apoyo. Lord Dominix. Pues, nada. Pensad que, aún así, vuestro daño es principalmente mágico, ¿eh? Por mucho que vayáis con build de daño físico, vuestro daño sigue siendo principalmente mágico. Me voy a tragar 13 Cs, ¿no? No puedo mover. Tendría que haber ultima mixtam. Pero me he tragado el Rod ese. Uh. Qué buena. Bueno, vais a ganar, ¿no? El W. Uy, tienes R. Mete y ultea. Ahí estamos. Ultea, 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 ultea. Que no te queme la R en la mano, tío. EQ y fuertes. Falta un poco de velocidad ahí, ¿eh? Después de esto nos vamos a hacer un Sterak. ¿Vale? Mete un poco a lo loco. R se reacciona muy mal. Tampoco tenía guardián por meterlo aquí, ¿no? It happens. Es que cuando he visto el TP y que de golpe han desaparecido todos. He dicho, mira cómo irá aquí hasta mi madre. Sí, it happens. Muchas gracias, soldado, tío. Por esos bits. Esa ventarina bien fresca. Estoy jugando como el culo y tengo un T-15. Farme un poco de Challenger no es, pero bueno. No pasa nada. A ver, el problema es esta tía y la voy a one-shotear. O sea, no pasa nada. Uy, qué bien sienta esto, ¿eh? Cómo lo echaba de menos. Toma crítico. 20% crítico y salta crítico en el minion gordo. Uy, pali, no ha saltado. Me ha quedado medio loco. El Chogaz obviamente lo bajo, ¿vale? O sea, con un Bork y el Kraken Slayer. Esto me dirá si lo bajo. Farmeatelo, farmeatelo. Me haces salta crítico y te quedas un poco loco, ¿eh? No puedo moverme, cago en todo. Joder. Este es el tema asqueroso, ¿eh? Hydra. Vamos a pillar esto y vamos a pillar una Ginso, yo creo. Bueno, voy a pillar esto. Coñazo, es CC, ¿eh? Te puede mover lo que tiene. Tampoco es mucho CC, pero con un campeón tan blandito... La estera que me va a venir bien. Wow, has tardado mucho en moverte con esa E. Te has tragado la R del tirón. ¡Pum! Me he tortazo al lado. Casi la one shoteas. Te tendrías que haber trabajado justo de 100 a 0. Ahora si hay motes animados para el canal. Hostia, pues ni idea. Voy a pillar el red, ¿vale? Red es SAO y red. O sea, es la polla. Con cata. No sé si haré o no porque no sé exactamente cómo se puede hacer eso. A ver, al final los emotes no los hago yo. Siempre contacto con alguien, pero no sé si quien me hace emotes va a hacer esas cosas. Lo dudo porque al final es como algo muy específico. Tengo que doble en nada. Bueno. Tiro F. Está muerta. O sea, es lo que hay. Minuto clip block. A ver, no les quiero divear, ¿eh? Estoy loco, pero... Hasta cierto punto. Vale, Zonia, ese. Se me ha ido un click y le he quitado el RGB al ratón y todo, ¿sabes? Por eso el lag. Era penta, ¿eh? O sea, ahí veis lo desentrenado que estoy. No haberme hecho una penta ahí, ya es un poco lamentable. A ver, voy a intentar poner el RGB. Se da un poco la cabeza cuando quitas el RGB. Empieza a hablar el micro. Es un poco trambólico. Es que... Bueno. A ver, estáis viendo que cata de funciona. Os estaréis quedando un poco locos, ¿no? Es la cata que se jugaba antes, pero después de 50.000 millones de nerfeos se dejó de jugar. Tengo TP, pero... Uff. Por muchas ganas que tenga de tirarme contra 5 ahí. Ahí no hay muchas chances de que salga bien. Ay, cojones, gente. Me venía a jugar, ¿no? No veo, no veo, no veo. No llego, no llego, no llego. Uy. Bad idea. Lo que pego, eh, gente. Un poco se habla de damage. Esquivamos, esquivamos. Pues no hay nada que esquivar. Au. 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 Difícil, eh. Acercarnos. Le debíamos ir para abajo, en verdad, en lugar de hacer un aram. No tiene mucho sentido. Es que no llego, tío. Se me queda un puto pixel. Quiero entrar. Matarlo. Por favor. Jujú, tía. Casi me muero. Pues no va a haber esterac. Digi, well played. Juega como el culo, eh. La verdad, pero bueno. Consulta. Para lo vuelo, rentaría masterizar a Katarina Irelia o Camille. Solo echanes que a veces me gustan. Si masterizas a Katarina o ando en tipo bronce, plata y tal, te puedo asegurar que es un monstruo que te cagas. Pero hay que saberlo a jugar, ¿vale? O sea, que si quieres jugar a Katarina, te va a costar de cojones, seguramente. Pero que al final cada uno, hay veces que dicen, hostia, este campeón es difícil, pero a mí se me da bien. Pero bueno. Digamos que no es masterizar a un Garen, ¿vale? Pero si lo consigues hacer, es que ya te digo. O sea, revientas todas las partidas. Porque Katarina se aprovecha mucho de los errores de la gente. Y el lo vuelo es lo que hacen, cometer errores. Vale, el I se la ha sacado bastón. Es juega muy bien, chicos. Yo la verdad es que he pinchado bastante, ¿eh? Me ha salido todo un poco mal. Lo típico que os he dicho, ¿no? Metes un ROM y golpeo esta etapa en tres. Que gracia. Pero bueno. Pese a eso, bien. La Lux es que no ha hecho nada. Toda la partida. Gráfico de daño, 42K. Es que a mí esta Katarina me encanta, chicos. O sea, sé que la otra es la que se juega, está más OP, pero es que esta Kata... La ha hecho de menos, supongo. Eh... Madre mía, la que me han pegado, tú. 30K de daño. Healing Dawn, 8000 y pico. Poco me parece con el Conquistador y la Hydra, pero bueno. Y la Hoja del Rey. Y aquí tenéis el Mitigado. Y bueno, runas, claro. Para acabar esta build, chicos. La Esterac. Y después de la Esterac os hacéis una Guinso. Y flipas. Flipas colores, la verdad. Y aquí tenéis el Mitigado. Y aquí tenéis el Mitigado. Gracias.